Música Supe que estaba eternamente enamorada de Ale Cuando me accidenté, tuve un horrible accidente automovilístico Durante ese tiempo, Alex estuvo conmigo a mi lado Casi, si le tocaba dormir en la casa, le tocaba dormir en la casa Porque no se quería separar de mí Y cuando me desperté y me di cuenta que él estaba al lado mío Me di cuenta que él era el hombre para mí Que yo ya no podía estar sin él Sin él ya parte de mi vida no iba a ser igual Ese año que él y yo duramos separados Fue un año muy difícil Aunque él tenía su novia y yo tenía mi novio No me podía olvidar de él Sentía que necesitaba llamarlo Sentía que necesitaba una excusa para verlo Cuando llegó el momento, me di cuenta que él era el único para mí Y por eso estoy con él Y por eso pienso unir mi vida a él para toda la vida Yo supe que estaba enamorada de Diana en el momento en cuando no sentía su presencia alrededor mío La extrañaba mucho y siempre me imaginaba el momento de volverla a ver Cada vez que estaba en la universidad o estaba en mi casa Siempre pensaba en el momento de volverla a ver Y siempre estaba planeando las cosas que iba a hacer con él Siempre la incluía en mis planes En ese momento supe de que estaba enamorado Que era el mejor sentimiento que he tenido en toda mi vida ¡Gracias! 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 Alex me propuso matrimonio de una de las maneras más lindas Que una pareja puede comprometerse Duramos un año y medio separados Y en ese año y medio nos dimos cuenta de que nos necesitábamos el uno al otro Y ya cuando decidimos volver Se dio la oportunidad de que llegara el momento preciso El momento adecuado Un momento súper especial, mágico Y él se arrodilló y me pidió que fuera su esposa Y yo acepté sin ningún problema Porque sabía que él iba a ser el hombre de mi vida El futuro junto a Alex lo veo lleno de felicidad Lleno de alegrías Un futuro brillante Con uno o dos hijos nada más Yo no soy de tantos niñitos corriendo por todo lado Pero esos dos hijos van a tener un futuro increíble Unos padres ejemplares Y sobre todo el ejemplo de su papá va a ser increíble Porque como digo, él es un hombre brillante Un hombre súper inteligente Y yo sé que él es un hombre que va a sacar a esta familia adelante Y yo sé que estaba gente El mensaje para Alex este día tan especial Tiene que ser la comprensión, la ayuda mutua Y definitivamente el respeto el uno al otro Yo creo que él y yo nos entendemos tan bien Y nos queremos tanto Y han llegado momentos de frustración Pero esta frustración se convierte en alegría El respeto que él me tiene y el respeto que yo le tengo Es algo increíble Y quiero que perdure por el resto de nuestras vidas I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing 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 Gracias.